Tú eres mi hermano del alma, realmente amigo Que en toda mi mi cordada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos hoy y tú no lo vemos Y tú no cambiaste lo fuertes que fueran los vientos Es tu corazón, una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar más habilidad Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo vestido a cada llegada Me dices tan grande como frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero hoy puedo así sentir que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero hoy puedo así sentir que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero hoy puedo así sentir que tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito lo que digo No necesito las cosas en las CFP Gracias.